Hermosa nota, por cierto, y ¿por qué el comentario del final? Digo, porque, y en esto va a hablar la doctora Graciela Mores, que aquí en saludo. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bienvenida. Digo, qué loco esto de la aceptación que muchas mujeres tienen de lo que toca y las otras que están todo el tiempo buscando que el resto las acepte o aceptarse, digamos, por parte del resto para después ellas ser felices, ¿no? Me refiero a este caso de la chica que conocimos que se inyectó, bueno, es lo que está investigando la justicia, vaselina en los pechos y finalmente murió por una embolia pulmonar. Ese es el diagnóstico, ¿no? Digo, ¿hasta dónde llegamos, Graciela? Yo creo que esto tiene que ver muchísimo, no con solamente las posibilidades que da la moda que se está imponiendo con determinada figura social y como hace, en los años 80, había un filósofo llamado Lipovetsky que decía que era el imperio de la moda la era del vacío y yo pensaba nada mejor representando esto que que alguien se inyecte y se infle para lograr, digamos, determinada forma. Esto tiene que ver con también la sensación omnipotente que está imperando en este momento donde uno puede diseñarse, uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Lo cual, en vez de hacer todo el trabajo de aceptación, de compensar las cosas que de pronto a uno no le gustan, porque no nos gustan muchas cosas de nuestro cuerpo y una cosa es poder compensarlas, aceptarlas, sentir que, bueno, estas somos, a tener que diseñarse. ¿Hasta qué punto hay cierta inconsciencia de lo que te puede pasar? Porque cuando uno por ahí, de pronto ahora con todo el tema del boom de las cirugías y demás, como que, si vos tenés que entrar por una enfermedad al quirófano, vos decís, wow, no es nada grato. Ahora, de pronto, entras a un quirófano a hacerte una cirugía, no las como si nada. Digo, ¿hasta qué punto la gente o las mujeres no tomamos conciencia? No, creo que no hay conciencia de riesgo y hay personas que se cuidan la parte estética y se descuidan a nivel físico. Esta chica creo que ya había tenido una quemadura solar, por demás, importante, por una exposición excesiva al sol. Es como alguien que, bueno, cuidaba mucho por fuera, pero sin conciencia de riesgo. Y esto que decía, uno se trata como si fuera una cosa, se infla, se pone al sol, se coloca, se hace determinadas prácticas, todas las prácticas son riesgosas. De hecho, ponerse siliconas podría, pero una cosa es que lo haga un cirujano autorizado y otra, probablemente alguien que sabe, que tiene una práctica en poner inyecciones, que cobra mucho más barato y que hace estas prácticas que a veces le salen bien, pero son sumamente riesgosas porque entra un solo, una partícula extraña al torrente sanguíneo y produce esto que era una embolia. Tapó una arteria y... No, una locura. Claro, lo que pasa es que yo quizás sacaría también un poco el foco en las mujeres que se lo hacen y lo pondría en las personas que los asesoran. Porque una mujer, un hombre, que hay muchos casos cada vez más de hombres que también se hacen liposculturas, siliconas, absolutamente de todo. Ahí hay un abanico enorme, a veces es quirúrgico y otras veces no. Lo que hay que tener en cuenta es que hay todo un mercado estético, no solo de los cirujanos que están autorizados para hacerlo, sino de un montón de gente que se dice cosmetóloga, que se dice terapista, hay un montón de definiciones que en realidad no sabes bien cuál es el estudio de esa persona que te está asesorando y muchas veces la inconsciencia está en... Bueno, hay un cartel, uno ve el cartel y dice ¡Ay, bueno, sí, yo quiero quedar así! Y cuando entras no consultás a ver quién es la persona que hace las prácticas. Ese es el tema. Hay una ley que permite solamente a los médicos hacer actividades invasivas. Invasivas puede ser hasta inyectar. A ver, los cosmetólogos, los cosmiatras, no pueden hacer este tipo de actividades donde hay... Colocar un botox, por ejemplo, que hoy es algo, digamos, por ahí mínimo frente a la cantidad de cosas que hay. Pero mínimo, pero puede paralizarte un ojo y dejártelo abierto o cerrado y tarda siete meses en poder recuperarse. Con lo cual, hay que tener pero conciencia de esto y en esto que vos decías, los que los asesoran, y yo creo que son directamente delincuentes que comercian con esto. Exacto, ahí está. Hay un negocio montado en torno a lo que es la belleza por todo esto que vos decías, Graciela, al principio. Entonces, aquel que tiene o aquella mujer que tiene la posibilidad económica, jamás se va a exponer a que no le ponga sus manos, digamos, sobre su cara o su cuerpo, el mejor que te cobra como tal. Pero si no, son prácticas muy caras. Entonces, cualquier chica que por ahí quiere, bueno, va a un gabinete, como decía Silvana, que no hay un médico, que hay alguien que aprendió porque alguien le enseñó, porque asistía a un médico, paga mucho menos y se lo hace aún a costa de la vida. Sí, incluso hay centros donde hay un solo médico y se atienden muchísimas personas. Entonces, no hay una historia clínica, no hay estudios previos, no hay absolutamente nada. No, totalmente. Entonces, se expone en algo que, como decías, bueno, un botox. Bueno, es que eso puede tener, depende del cuerpo de cada persona, el efecto que te puede provocar. Entonces, también hay mucha, y esta gente también iniscrepulosa, que no le importa nada y que asesora sin tener un conocimiento médico para hacerlo. Ahora, Graciela, ¿hasta qué punto cuando alguien tiene o cuando, digamos, cualquiera de nosotras, digo, puede ser vos que estás en tu casa, nosotras, ustedes mismas, sentimos que hay algo en nuestro cuerpo que no nos gusta y lo queremos cambiar, pero vos decís, bueno, ya está, no sé, a esta altura no me metería en un gimnasio a hacer 555.000 abdominales y quizás jamás tener el vientre, entendés, de pampita. Entonces, me decís, bueno, me hago una lipo, pero no me animo. Entonces, ¿cómo aprendo a convivir, digamos, con mi pancita, como diría Arjona, y a llevarla dignamente, suponte? Pancita, oreja, nariz, labio, lo que tengas. Lo que sea. El tema es dónde uno pone el foco. Por eso yo empecé a hablar de la era del vacío. Si uno pone el foco, nada más que en lo estético, no hay cosa que lo reemplace y entonces se vuelve una verdadera adicción. Esta mujer recurrió a una persona, probablemente, seguramente no ningún médico, pero hay otros que recurren a médicos e igual se deforman sin correr riesgo de vida porque tienen esta adicción. No pueden hacer pasar el foco de su valor personal por otra cosa que no sea el cuerpo. En general, cuando uno dice cómo uno incorpora eso y porque uno es más que esa parte, más que la panza, más que determinada flaccidez, más que una altura que, como en mi caso, que no nos gusta, uno llega a sentir, bueno, esto es una parte, la que no me gusta, una parte del todo, no es el todo. ¿Y cómo hacemos con la mirada del otro, sobre todo a las mujeres, al relacionarnos con los hombres, ¿no? Digamos, de pronto mujeres que a lo mejor hoy están separándose, empezando a relacionarse en una segunda etapa de la vida, que no es lo mismo a los 20, 20 y pico. Yo creo que uno se relaciona igual y se relaciona con lo que tiene. Yo voy a poner un ejemplo, Esperá, esperá, porque me acabo de tentar y parece que me dice, ¿no? En nuestra productora por la cucaracha, si querés recostarte y te analiza la doctora. No, pero pará. Porque me parece que sí, porque digo, quizá esta chica, no sé cuál fue, todavía no sabía cuál fue su situación personal, pero mucho de eso, a lo mejor, uno no lo hace solamente para uno, sino para el resto, para que te acepte el resto, 39 años, a lo mejor que día tenés. En general no es para que te acepte el resto. Bueno, ahí voy entonces. Ahí no es para que te aceptes más, a veces ni siquiera importa tanto que sea un hombre o una mujer, así como dicen las mujeres, nos vestimos para las mujeres. En realidad muchas veces es para solucionar una situación, sí después de una separación, pero porque queremos un cambio, sí después de una crisis determinada o porque cambiamos de década, pero en realidad es como la manera puesta en la acción de cómo resuelvo algo que tendría que resolver internamente, con la aceptación. Yo pensaba en, ay, esta actriz que es fea, que era... Meryl Streep o Barbra Streisand o no sé, Rosa y Palma, la espalda. Llega a ser, yo digo fea, pero realmente, pero llegó a ser una mujer siempre seductora, en todas las películas aparece como enamora, seguramente sabe que su nariz es fea, que no tiene cuello, que hay un montón, que es medio gordita, hay un montón de cosas que tiene, pero... Ganando amigos, o sea, ganándola como amiga, se llama este momento de Graciela, le mandamos un beso. No, pero genial, la admiro profunda. Esa es el ejemplo, entonces, seguramente ella sabe todo eso, pero tiene esa otra cosa, ¿no?, que seduce. Claro, y es que ella utilizó esto también para seducir, fue protagonista de un montón de películas. La película de Atracción Fatal, por ejemplo, ¿te acuerdas la primera de todas? Pero ahí no trabajaba ella. Entonces estamos hablando de Atracción. No, ella trabajaba en Nuestros Años Felices, una película muy vieja. Pero ahí en el caso de ella, está poniendo el foco quizás en su profesión. En la profesión, en esos casos, no tanto, sino en su personalidad. Aparece, lo que pasa es que yo soy vieja. Mira, yo me junto con amigas ahora, y decimos, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? Esta charla parece la misma, pero Glenn Close también es otra de las feas. Sí, Glenn Close, sí. También se puso así como muy sexy. Sí, claro. Silvana, esta chica ya no puede, pero sí sus familiares reclamar, si es que se comprueba que fue un... Una mala praxis, podría ser. Alguien que le dijo, mira, ponete el suelo. porque lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces es por una decisión personal, pero otras veces es por un mal asesoramiento o porque vos vas a un centro de estética a hacerte determinada práctica y quizás en ese centro de estética te dicen, no, tendrías que hacerte esto, ¿por qué no te haces lo otro? También hay una relación de consumo y un comercio detrás de todo este tipo de prácticas que en general no son hechas por médicos cirujanos, sino que son por otras personas que no tienen el conocimiento técnico para hacer un asesoramiento como este. Entonces, en este caso lo que habrá que hacer es si se lo hizo en algún centro, denunciar a ese centro, en el Ministerio de Salud, y después reclamar todos los daños y perjuicios que esta situación provoca en todos sus familiares y en el entorno. Pero lo que hay que tener en cuenta es que acá evidentemente alguien la indujo a que ella tome este producto y se lo inyecte porque no creo que haya salido de ella misma el decidir, sí, quizás lo que vos decías de una exposición al sol y tuvo una quemadura. Sí, ahí hay una razón lo que dice Silvana, somos nosotras mismas. Viste, las que decimos, escucha, me molesta, pará, tengo una mujer bárbara que hace tal cosa, cobra barato. Exacto, exacto. Claro, pero esa persona, vos podés decirle a una amiga desde tu desconocimiento médico, se supone que esa persona, que si a vos te hizo bien, le puede hacer bien a tu amiga. Ahora, hay una persona que se está diciendo ser profesional de determinada práctica y no lo es. Entonces, en esos casos, hay una responsabilidad de esa persona porque esa persona fue la que te indujo a inyectarte algo, a exponerte a determinado riesgo. No, seguro. O sea, que ¿y a dónde vas a reclamar? Por ejemplo, a la justicia directamente. A la justicia, exactamente. Graciela, digo, para cerrar, el mensaje que nos dejás a todas las que por ahí cada tanto nos agarra la onda de voy y me opero, ¿no? No, realmente creo que uno tiene que tener conciencia que no solamente tiene un problema en el cuerpo, sino que lo que está teniendo es un problema psicológico y que esto no se soluciona porque es adictivo con la operación, sino trabajando internamente qué nos pasa frente a una crisis. Hay un artículo mío en la página... Ahí está, danos la página. Atención, anoten la página de la doctora Moreschi. www.gracielamoreschi.com.ar y busquen cirugías estéticas. Buenísimo. Y la dirección de Silvana, también para aquellos que se quieran comunicar, estudiosilvanalonso.com. Buenísimo. Chicas, cuando venga Nuria, después las llamamos a Noa, a Larissa, hacemos líneas más seguidas de conversación. Gracias. Gracias. Gracias.